Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Lejay y estamos en un nuevo episodio de Run Simulator y la verdad es que el anterior episodio, que lo tendréis aquí arribita en una tarjeta que habrá sido el primer vídeo que ha aparecido y al final del vídeo tendréis la lista de reproducciones, la cual pues tenéis todos los episodios por si lo queréis ver y listo, ¿vale? Para hacer un pequeño resumen, si no habéis visto el anterior episodio, os lo resumo rápidamente Hicimos esto ya para los cerdos, hicimos el silo y el molino que ya lo tenemos aquí preparadito para ya empezar a comprar cerdos, pero claro, los cerdos vamos a tardar Además, aparte de comprar los cerdos, tenemos que terminar de hacer el molino porque si no, no van a tener agua y se nos van a morir Y después también tenemos que tener dinero para comprar lo que viene siendo la comida que son 200, ¿vale? Entonces es un montón de dinero y diréis, ¿qué estás buscando? Pues estoy buscando la gasolina, aquí estamos Que si no recuerdo mal, en el episodio anterior esto lo dejamos vacío, perfecto Y entonces nos lo tenemos que llevar y recargarlo en la gasolinera Estuvimos comprando cosas, entonces no tenemos apenas dinero y lo que va a tocar es un día de caza, ¿vale? Vamos a hacer ahora mismo un día de caza Después intentaremos también... no he recargado el arma, vamos a recargarla Porque sigue pasando el bug, hostia, tengo que comprar balas, ¿eh? No tengo balas, ninguna Así que nos va a tocar ir a comprar también, pero bueno, no pasa nada Con tranquilidad Deciros, ya he puesto la otra versión, se ve más o menos igual, no sé por qué La verdad, porque yo estuve jugando solo Y no se ve tan pixelado como se ve cuando tengo el OBS No lo entiendo el porqué, porque la calidad es la misma Yo no le bajo la calidad ni nada para grabar Y no lo entiendo, la verdad No lo llego a comprender si alguno lo sabe Porque, de verdad, el día que estuve jugando yo solo Sin tener OBS abierto yo solo el PC Se veía de lujo, de verdad, ¿eh? Se veía que ojalá se viese siempre así Me gustaría, porque potencia el ordenador tiene para soportarlo Pero no entiendo el porqué no lo hace Vale, hemos dicho que vamos a ir a comprar Entonces tenemos que ir por aquí, que vamos para el pueblo Vamos a intentar hoy ir sin mapa Y a ver lo que sale, ¿no? Tenemos que comprar las balas Que no sé si me van a dejar comprarla aquí O voy a tener que ir a la tienda de arriba El coche sigue frenando igual de mal que lo hacía antes Ya lo vimos el otro día Y me hubiese gustado que el tema del coche lo hubiesen cambiado Es verdad que con esta versión de lo de sin el OBS Se ve un poquito mejor las estructuras La verdad es que se ve bastante, bastante pixelada dentro de ellas No entiendo el porqué, la verdad No debería cuando... No sé Debería de verse bien Pero se ve bastante mal Hemos venido aquí para nada Porque no hay balas aquí Así que nos tenemos que ir para allá Para la otra tiendecita Y quiero ir a eso Al lado de la gasolinera Decir No sé cuándo voy a empezar a subir vídeos Es tarde, vale, vale Me tiene que apetecer jugar Y ya está Tampoco no sé muy bien Si continúan las series que tenía Yo quiero continuarlas Pero no sé si vosotros os va a apetecer Ahora continuar viendo esas series No lo sé Entonces No tengo ni idea de lo que haré Pero Algo haremos, vale Algo haremos seguro Y Startup Valley volverá Eso Como dije en el vídeo pasado No tengo ni idea Qué frecuencia de vídeos Ni nada No voy a estar como Como antes del parón Que estuve subiendo Una barbaridad de vídeos Era todos los días vídeos Menos un día o menos dos días Era una barbaridad Eso no lo puedo llevar Ya que Tengo vida social Tengo que trabajar Etcétera, etcétera Vale Así que No tenemos ni para balas Tú Ni para balas Ni para nada Vale Pues tengo que vender La carne ya Voy a tener que ir a vender Ante la carne Pensaba que sí que teníamos Algo de dinero Pero es verdad que como El otro día compramos Tantísimas cosas Me quedé A cero Literal A ver si nos encontramos Algún animal Ejo más Y podemos llevar Algo más de carne Sería lo suyo La verdad A ver si encontramos Algo de camino Y si no pues nada Vendo esto Y ya por lo menos Tendré para las balas ¡Ostras! Que me choco Bueno Mejor ese golpe Que haberme Empezado a hacer trompo Y esas cositas Que el coche Se descontrola un montón Venimos por aquí Y esto por aquí Yo creo que ahí lo detecta Cuajada No hay carne de caza ¿No? Vale Tenemos 105 Tengo que ir a comprar las balas Y tengo que ir a echar gasolina Entonces Vamos a poner dinero justito ¿Vale? Pero bueno Encontraremos algún que otro animal De aquí a allí Seguramente Y ya tendremos Un poquito más de dinerete Volvemos Compramos las balas Es que sin balas No puedo cazar Y sin carne No puedo comprar nada Así que Lo hice bastante mal En comprar tanto cemento Porque me acuerdo Que compramos bastante Bastante cemento Y ahora mismo Nos sobra bastante Ya que la casa Es lo que más cemento se lleva Y ahora mismo No vamos a hacer casa ¿Vale? O por lo menos Ahora mismo No podemos permitirnos Comprar una casa Así que Hasta dentro De unos cuantos episodios No vamos a tener Nada de casa Pero bueno Ya lo haremos Me voy a llevar 80 Me quedaría con nada Venga Me voy a llevar 2 Y ya tengo 48 balas Esto por aquí Y esto Por aquí ¿Vale? Ya veis Si Encontramos Pues eso Animales Mientras que vamos Para la gasolinera ¿Vale? Os sigue gustando En plan Run Simulator Ha tenido una muy buena acogida La verdad Yo pensaba que no le iba a ver nadie Y ha tenido Muy 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 buena acogida Sigue habiendo El problema ese De la cámara Que se desenfoca Pero preferís Por lo que La otra vez Lo hice En el canal Que preferís Que sea con cámara Aunque esté pixelada A que sea sin Sin cámara Entonces Me da lo mismo Tenerla No sé Yo ya he subido El nivel de renderizado Todo Pero YouTube No sé lo que hace O no sé si es mi cámara Que se buguea con este juego Porque no le pasa A ningún otro juego De verdad Que no me pasa Con ningún juego Lo graba todo perfecto Y con este Siempre hay problema De pixelado Y de cosas de esas Pero bueno Ya está No le vamos a dar más vuelta No hombre Subirte al vehículo No Esta cosa Se me ha puesto ahí 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 Y vamos a llenarla No sé si vamos a tener Dinero suficiente Pero bueno Para lo que dé el dinero Y ya está Esto me hubiese gustado Que hubiese tenido Algo En plan A lo mejor un empleado O algo más Que tuviese algo ¿Sabéis? Ni la he llenado Así que no hemos quedado ya Sin dinero Esta es la gasolina Que tenemos Y Las balas Que tenemos Así que Se nos tiene que dar bien El día de caza Estamos En crisis Estamos totalmente En crisis Chavales Estamos Que no tenemos Un duro Podemos ir Al cazador También Y a ver si tiene La misión de los conejos Y así en algo Por favor El coche Contrólate Gracias Joder No lo podía mantener Dentro de la carretera Mira Voy a dejar Dejar que esto Llegué Ahí solo Pues ya tenemos aquí Nuestra primera víctima Pum 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 Bueno ya es la segunda En realidad Pero bueno Tenemos que conseguir Un montón de carne Necesitamos Un montón De animales Lejos Voy a mirar A ver si La ranchera Tuviese la misión De los zorros Que no lo creo Hice mal En coger La misión Del desayuno Porque la misión Del desayuno No la vamos a poder Completar Hasta dentro De bastante Porque hay que tener Cerdos Y gallinas Así que Ostras Hay un montón De lobos Persiguiendo Un cervatillo Espera Uno Ahora te vas No cagado Ven Ahí estamos Hay seis más lobos Porque los lobos Ya sabéis que no van Solo Vamos a confiar Que no haya ninguno Más Si no Me llevaré El susto De mi vida Pero bueno No veo ninguno Más Ahora ya si puede Venir Si quiere Vale Bueno No se para que me he subido Aquí Si yo creo que voy ahí Es a esta señora Nada Solo me da La misión Esa Del desayuno Y es un Es una cagada Por mi parte Porque la de los zorros Te la daba Te la daba Casi todos los días Y por haberla cogido Pues ahora no me la dan No se si para el cazador Vamos a ir para el cazador He dicho que voy a jugar sin mapa Así me voy aprendiendo un poco más los caminos Porque ya sabéis que los caminos han cambiado un poco Así que vamos a intentarnoslo aprender Y vamos a intentar tirar siempre por la carretera A ver si también lo podemos conseguir Mira lo que tenemos ahí Recarga por favor Vale Creo que no hay ninguno más O por lo menos no lo veo Dame esto Esto Por aquí A ver cuánto tenemos 12 Ese ya está lleno Vamos a ir para el cazador Vale A ver si nos da la misión esa de la carne Y de lo de los conejos Y triunfamos Si nos dan dos misiones Son 400 Y es mejor vendérsela al cazador Que venderla a nosotros aquí En lo del burger Porque nos van a dar menos dinero en el burger Claramente Que la misión del cazador Que te dan 200 Sabes Te sale mucho más favorable en la misión Pero claro No la da todos los días Y tampoco da las dos Lo suyo sería que nos diesen las dos Me gustaría y nos sacaría bastante del apuro Del dinero Porque a este bicho hay que echarle gasolina Ya Porque el bidón Bueno Pues iré que a esa milla Tampoco no le pasa nada Pero si tengo que estar compartiendo la gasolina Para esto y para la madera Aunque lo de la madera Estaba a tope de gasolina Los bancos Pero bueno Ah Nadie me respondió A lo del extractor ese de Eso que queremos construir Que es bastante sencillo Pero no sé muy bien para qué sirve Lo tendré que buscar Mirarlo en la wiki O algo Porque no tengo Ni idea Por este no es Más para arriba Es por aquí El camino de este Podría estar mejor señalizado La verdad Pero bueno A los juegos todavía le queda mucho trabajo Al juego todavía le quedan muchas actualizaciones Que sufrir Le quedan muchas mejoras Tiene muchísimo que mejorar La verdad Voy a mirar A ver qué misiones dan ¿Qué hace conejos veloces? Venga Aceptar esta Te voy a traer Esto He traído la carne Y ahora los conejos veloces Aceptar Vale Me llevo esto El coche ya sabéis que lo vamos a dejar aquí ahora mismo Ahí vamos Y nos vamos corriendo Vamos a buscar A lo de los conejos Que ya lo hicimos En la pasada En el pasado episodio Si no lo sabéis Pues si tenéis el juego Lo de los conejos han cambiado Ya no reaparecen aquí al lado Sino mira Ya te ponen el puntito De donde reaparecen más o menos los conejos Para que lo sepas Porque antes reaparecían justo Detrás de la casa De la casa del cazador O al lado Más o menos Era la casa del cazador Ahí tenían los conejos Ahora no Ahora tienes que venir a esta punta Es un poco más arriesgado Porque si hubiese un oso Un lobo O cualquier cosa Pues tienes que soltar el conejo Matar al animal que sea Y Volver a coger el conejo ¿Vale? Porque si no O si el zorro te mata O si el lobo te mata al conejo Pues adiós Tienes que buscar otro ¿Vale? Ya lo hemos encontrado Pum Lo tenemos No hay nadie ¿No? Es que encima con el conejo Vas súper lento No puedes correr más Y ahora pues Suerte Que no te encuentre nadie ¿Sabes? Vale Decidme si os gusta Cómo se ve ahora el juego Hombre Se ve mejor gráficamente Tiene mejores gráficos Pero La optimización No ha sido la mejor ¿Eh? Yo creo que todavía Le falta bastante Por optimizar El juego se podría ver De lujísimo Hay juegos Mucho peores Que se ven mejor que esto Y La verdad es que Lo podrían hacer Mucho mucho mejor Pero bueno Cada uno Que haga con su juego Lo que quiera Pero Que podría Podría tener Un juegazo Podría ser un juegazo Si Si lo hacen bien Y lo siguen actualizando Y metiéndole Mucho más contenido Porque a este juego Le pueden meter Contenido infinito Ya Que todavía no hay Ningún aldeano No hay nadie En la ciudad Aldeano digo Nadie en la ciudad Podría haber gente En la ciudad Igual que está El cazador O la ranchera Por ejemplo Pues a lo mejor Más gente En los comercios Por el pueblo Habitantes de la ciudad Que te pidieran Misiones Ya sean cultivos Ya sea Cualquier cosa ¿Sabes? Te podían Te podían pedir Y Sería un juegazo Sería Un puto juegazo Estilo Stardew Valley Que te vayan Los aldeanos Dando misiones Y todo eso Y tú En tu rancho Lo vas consiguiendo ¿Sabes? Yo que sé Gente que te pida Un cerdo Que te pidan Cositas Pues estaría Bastante guay Vamos a ver Si podemos Conseguir algo más Hemos conseguido No sé si eran 8 o 12 de carne Lo que había que entregarle Al cazador Eran 12 ¿verdad? ¿Me la ha dejado vacía? Ah no Eran 8 Buah Pues por 8 o 12 200 está perfecto Está súper súper bien Así que Guay Podemos comprar más balas Que no es lo que queremos Si nos vamos a ir Dirección Dirección gasolinera Pero antes Os voy a enseñar Una cosita Que ya lo enseñé Cuando volvimos Esto en la beta Esto era todo negro Ahí está nuestro rancho Todo esto Será nuestro rancho Seguramente Si no me tengo Alguna actualización Más potente Y me rompengo Otra vez el juego Como pasaba con la otra Y aquí Hay algo Pero no se puede continuar Pero En esto estarán trabajando En esto Estarán trabajando Y estaría guay Que esto se pudiese abrir De alguna manera Estaría muy chulo También es que creía Que aquí iba a haber Algo de Ahora si que voy a abrir El mapa Un segundo Porque quiero ir Yo donde estoy Estoy aquí arriba Quiero ir aquí Un momento Para ver que es ¿Vale? Porque lo del extractor Ese de De petróleo Quiero saber Bien Bien Lo que es Si genera dinero Para el próximo episodio Lo voy a mirar bien A ver si genera dinero Porque si genera dinero Es super barato De hacer Camino gasolinera Y ya después Tiramos para allá Para no quedarnos Sin gasolina Porque andar aquí Sería una putada ¿Eh? Quedarnos tirado aquí Bueno Tenemos gasolina Justo detrás Así que no nos vamos a quedar Tirado en ningún momento Pero Por si acaso Ya sabéis Mejor prevenir Que curar Le tiramos para allá Y seguimos hablando Pues eso Si eso Genera dinero Puedo generar dinero Con eso De alguna manera Sería una locura Quiero descubrirlo Por mí mismo Antes de mirarlo ¿Vale? Entonces Voy a mirar los puntos Esos negros A ver si es petróleo El cual podemos sacar De ahí Y Y voy a intentar Construirlo ¿Sabes? Porque en mi rancho Lo intentamos En el episodio anterior Que no me dejaba No me dejaba Construirlo De ninguna manera No me dejaba Ponerlo en ninguna En ninguna zona Entonces Vamos a mirar A ver si ahí Me dejaba construirlo Sería Sería guay Quítate por favor Gracias Vámonos Continuamos Ya tenemos gasolina A tope Tenemos dinerito Fresco Tenemos carne de caza También Que a la muy mala La podemos vender A lo mejor Algo nos encontramos También por el camino Vamos bastante Bastante bien Dame un segundo Aquí no hay puntos De esos negros Vale Voy a ir para allá Que yo creo Que nunca he estado En esa zona del mapa No sé si es por aquí O me estoy confundiendo Yo creo que será por aquí Más o menos Vamos a tirarle por aquí A ver lo que pasa Ya veis Si encontramos Algún animal más Vale Vale Ahí hay una Zonita De algo Eso era algo De pesca No sé si voy a poder Tirar por aquí Un segundo Voy a mirar el mapa Porque si no vamos A dar una vuelta No Por aquí no podemos tirar Por aquí Es que yo veía Que no No íbamos a cruzar Nunca el agua Entonces Por aquí no puede ser Tiene que ser Por otro lado Que por aquí Podemos conectar A ver Hostia Un cervatillo Ven para acá Me han saqueado No sé ni como Le he dado a todo Hay otro Ah bueno Menos más Vale Pues vamos a coger Estas dos Carnes De Cervatillo Aquí No veo que haya Ningún depredador Ni nada Cogemos esta Y esto Y nos llevamos este Se nos hace de noche Pero Como ya sabéis Ahora se puede disfrutar El juego de noche Se puede andar Tranquilamente Y se puede jugar Vale Entonces Podemos aprovechar Un poquito más el día Podemos mirar Más cositas Y Y es mucho más Jugable Así que Lo podemos disfrutar Así que Voy a tirar Por aquí Vamos a tirar Por aquí Esa zona Ya la miramos En el primer episodio Que lo hice Hace un montón Pero No había nada Mira Ahí hay un oso Que te acabo de ver Esperemos que no esté El hermano por aquí Para enfadarse Eso Tiene 10 Nos cogemos otro Vale Y nos lo llevamos Para allá Pues está siendo Muy productivo el día La verdad Venga va Quiero ir a esa zona Tío Que tengo muchísima Muchísima curiosidad Para ver lo que es ¿Eh? Cojones He frenado Y derrapo un montón El coche No entiendo No sé si son Estructuras O lo que es Anda Vale Por ahí Hay una salida Vamos cochecito Tú puedes Venga Venga vamos Que tú puedes Ahí estamos Esas estructuras Ya subimos Voy a matar Al oso ese Uno Y dos Se ve muy buqueado Eso la verdad Digo A ver si se ve Guay No Estos son unos Campos O algo de eso No sé muy bien Lo que es Pero lo vamos a mirar Ahora Ahora aparecen Muchos más animales Ahora sí que aparecen Muchos más animales A ver Esto es A ver Aquí no he venido nunca Es la primera vez Que estoy viendo esto Estos son Campos de trigo O lo que sea Aquí hay alguien Hola De construcción En construcción Entrega de remolque Tesoro de los antiguos Me alegro de verte Me alegro de verte De construcción Este viejo granero Que tengo detrás Tiene que ser demolido Porque me cansado Porque me cansa verlo ¿Puede ayudarme? Venga vamos a destruirlo Entonces Ostras chaval Hay una persona nueva Aquí No lo sabía No lo sabía Ostras chaval Pues muy guay Esto es lo que tienen que meter Pero mucho más ¿Vale? En plan Mucha más gente así Para que el juego Pues tenga más vida Y tenga más cositas Porque ¿Qué cuesta meter gente así? En plan Que sea fácil de Yo creo que es fácil De meter a gente Y que te vayan dando misión Y te den dinero por ello Y etcétera Pues No tenía Ni idea de esta persona Ni sé Lo que Primero demuele Sí Ya No tenía ni idea Pensaba que iba a ser Para el deste Del petróleo Pero no Son campos Y Y ya está Y es una casa ¿Qué más tengo que destruir? Esto antes Después esto Y ahora esto Vale Pues yo creo que está Todo limpio Sí 21 de 21 Vamos a Vamos a entregar las misiones Pues mira Aquí tenemos misiones Las cuales vamos a poder conseguir Bastante Dinero 400 Tú En construcción Me alegro A ver ¿Qué quieres con esto? He decidido construir Un nuevo granero ¿Podrías traerme unos tablones? Por favor Vale Ahora mismo no Entrega de remolque ¿Podrías recoger mi remolque De combustible De la gasolinera? A ver ¿Y tesoro de los antiguos? ¿Sabías que los Que los guerreros De la De una lejana tierra Del norte Recogieron Nuestro Recorrieron Nuestra región montañosa? Si logran Contra estos Tres tesoros Ocultos De los antiguos guerreros Te recompensaré Generosamente Lo de los tesoros Sí que lo sabía Lo que pasa Que antes no había nadie Que te diera una recompensa Pero voy a coger Lo del remolque Ese mismo Voy a coger Lo del remolque A aceptar Vale Y como nos vamos A volver para casa Pues se lo traemos El próximo día Vaya Ahora en cuanto Que podamos dormir Y se lo traemos Directamente Y así pues Nos ahorramos Ese viaje Ostras tú Pero por aquí No hay salida Vale Y quiere construir Un nuevo granero Lo que no sé Cuántos tablones Me va a pedir Es la cosa Pero bueno Me voy para casa Por aquí mismo Esto antes de la actualización No lo podríamos estar haciendo Ya no se vería Nada Ya estaríamos Totalmente a oscuras La cual No Eso No veríamos Absolutamente nada Lo que pasa Es que los caminos Estos están mal hechos Están súper Súper mal hechos No hay manera De conectarlos bien Deberían de ser Un poquito más sencillos Los caminos Pero vaya Ya sé más o menos Por donde estamos Y tiramos por aquí A la derecha No se puede tirar Sí Vale Pues estamos justo Detrás de Sí Por donde hemos ido Era mucho más largo Vienes aquí A la tienda de herramientas Y justo ahí detrás Está el caminito Para llegar Mucho más sencillo La verdad Pues sí Vale Pues salimos ya De la ciudad Vamos a salir Y nos vamos Para la casa Con bastante dinero Con carne Que llevo ahí encima Bastante carne encima Pero me la voy a guardar Por si Mañana me la pidiese Otra vez El El caminito De mi rancho Todavía no me lo sé Creo que está Un poquito más A la izquierda Pero bueno Menos mal Que con ese árbol No me podía chocar Porque si no Bueno Metido por un estreché Ahí Guapo guapo Vale Derrapamos Y continuamos Por aquí Podemos encender Las luces Ayudan Bueno Desenfoca un poquito Pero bueno Ayudan algo más A ver lo que hay delante Y ya está Pues dormimos Directamente Pero directísimamente Vamos a dormir Guardando Y nos levantamos Vamos a ir a la gasolinera Y vamos a hacer lo del remolque ese Ya sabéis Vamos a hacer las misiones del tío ese No sé cuántos tablones me va a pedir Vale Vamos a hacer una cosa Ya que me pide tablones Él tiene un montón de Vale Estoy haciendo el tonto Porque aquí no está eso Está por aquí detrás Ni Ni Ahí estamos Y nos llevamos esto Vale No me voy a llevar los tablones Porque como no sé lo que me van a pedir Entonces Para que me voy a llevar los tablones Esto por aquí Esto por aquí Y vamos a hacer la misión esa Vale Así que hoy Va a tocar día De misiones Y con eso Vamos a poder comprar El metal que nos falta Tanto para el molino Y Y a lo mejor Incluso nos da para Comprar la comida ya de De los cerdos Vale Antes que nada Vamos a ir rápidamente A la gasolinera Sin excepción Vamos para allá Para arriba Dice que el remolque Está ahí arriba Pone un puntito Sin que voy a estar por ahí Y se supone que con esto Lo puedo Lo puedo recoger Espero vaya Que no haya ningún problema Ahora vamos a hacer El camino que hemos hecho Por la noche Porque por ahí arriba Es un lío increíble Pues sí Pues está ahí Voy a echar gasolina Antes de nada Ya que estoy aquí No vamos a perder El viaje Porque si no Bueno Soy un poquito tonto Sí lo sé Coges Y ahora Venga Rellénamelo Que lo quiero a tope Perfecto Y nos vamos Ahora con esto Era Vale Le damos a la C Y se debería de enganchar Perfecto Esa sigue funcionando igual Y ahora vamos a hacer El caminito por aquí Esto Ostras ¿Qué hace? ¿Qué hace el coche, tío? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué ha derrapado de ahí? Solo el freno ahí Ha empezado Bueno Va A ver si llegamos Sano y salvo Será complicado ¡Mira, mira, mira, mira! Va a ser complicado llegar Se va un montonazo Vale Pues vamos a ir más despacito Lo pondré a cámara rápida Se casi seguro Porque esto gira Es que es una locura Vale Ostras Y encima hay cervatillos ahí Ostras ¿Cuánto le cabe ahora? Ostras Que le cabe 24 No me había fijado Ostras Que las neveras son más grandes ahora Que le caben 24 Y no 12 Y yo pensando Que con 12 se llenaba Tú Le cabe 24 Qué guay Me acabo de dar cuenta No me había dado cuenta De eso Hasta ahora Porque digo Que daban 8 He recogido 6 Porque Porque me ha dejado recoger 6 Y digo Lo voy a mirar ahora En cuanto que lo suelte Lo suelto Y es que caben 24 huecos Tú Qué guay Pues nada De puta madre Nada, tío Esto nada más que acelera Se va Da igual Que vaya recto O que no vaya recto Vamos a ver si Mira un lobo No me gusta Que los lobos Los lobos huyan de ti Porque antes No lo he matado Sigue vivo Antes no huían de ti Antes te atacaban Y eso estaba bastante bien Y los Osos Igual Que todavía no me ha atacado ninguno Y Y lo he hecho de menos Me gustaría que atacaran La verdad Y es que no viene Pero bueno No pasa nada A ver si lo vuelven a meter Eso O meten animales Que sea un poquito más peligroso En plan Que tú tengas miedo De decir Ostras Que me Que me puedo morir ¿Sabes? Entonces Estaría guay Mira por aquí Se llega bastante rápido La verdad Hemos llegado Bueno Claro Si el coche no hace Esa gilipolle Que acaba de hacer Que no sé por qué Se ha daleado ahí Pero bueno Es que se gira solo Tú lo dejas aquí Y se va solo Vale He traído el remolque A ver cómo detecta Que he traído el remolque Lo voy a aparcar así Para que lo detecte Vamos a ver Lo he traído ¿Dónde? Ah claro Es que tú no eres Claro, claro Tú no eres Máquina Salió parda Pero bien parda Esto A ver un segundo Ostras Tengo un cervatillo ahí Un segundo Vale Ahora es cuando Tenemos que girar por ahí Hemos llegado Contrabajito Pero hemos llegado Aquí estamos señor Vale Lo voy a poner aquí A ver si lo detecta así Hola He traído el remolque Vale La ha quitado ya En construcción Tesoros antiguos Venga Vamos a aceptar Esto Tablones de madera 64 64 tablones de madera Vale Vamos a dejar Estas cosas aquí Vale Lo dejamos Esto Por aquí Y nos vamos a ir Ahí arribita Y vamos a hacer Los tablones de madera Ya sabéis cómo Lo hacemos Nosotros Y listo Vamos a poner Uno aquí Otro Aquí pegadito Ahí mismo Y la gasolina Pues por aquí en medio Más o menos Y ahora pues Talamos Ya sabéis Hola ¿Por qué no te deja Talar estos árboles? No deja Talar los árboles De afuera Pero sí Allí al lado Del rancho Dejan ¿Ve? También fuma un porrete No me va a dejar Talar estos árboles Qué putada ¿No? Que haya que traerlo A mano Vamos a ver Pensaba que me iba a dejar Talarlo En plan Que creía que Todos los árboles Se podían talar Porque si tú Te quedabas atascado Yo talaba Antes la ciudad A ver Esto no te dejan ¿No? Esto no te dejan Pues no sé por qué La verdad Deberían de dejarte Vamos a ir A los más cercanos Que te dejen Para poderlo talar Esto me dejará Talarlo o no Tampoco Ostras Mirad quién tenemos ahí Al padre oso Venga por mí ¿Lo veo? ¿Atacas? Ataca Ataca Vale, vale, vale Ven, ven, ven Créame la carne aquí Por favor Aquí, aquí Aquí la quiero Ahí la tenemos Vale Lo que pasa Que ahora mismo Pues no traemos Las neveras Pero Dejo al oso así Y ya sé que ahora Después lo tengo que recoger Y ya está Pues no sé Dónde me va a dejar talar No es verdad Aquí no me deja Y aquí Antes dejaba en todos Los lados Aunque yo Supiese Vale Pues voy a tirar Un poco más Para la ciudad A ver A dónde me deje Y ya está Pum Bueno Un coche invisible Hemos atropellado Ahí, ahí Perfecto Un buen backflip Ahora hacemos Un 360 aquí Súper potente Y le vamos a tirar Pues Vamos a tirarle Justamente a la entrada De la granja Del rancho Que ahí sí me dejará Vale Esto nos va a atrasar Un poco el día Pero Esto sí me tiene que dejar Talarlos, ¿no? Por lo menos Antes se podía talar No deja talar No me deja talar Talar No me deja ¿Por qué? Yo recuerdo De haberme quedado Atascado Por ahí Por el pueblo Con algún árbol Y haberle hecho Pa Y fin ¿Sabes? Entonces ninguno Este sí Anda y tócate los cojones Vale, pues vamos a talar Unos cuantos Y Hace falta 32 palos de esos Así que habrá Que talar Bastantes Árboles Voy a despejar Un poco Lo que viene siendo La entrada De mi casa Esto también Lo voy a despejar Un poco Y ya está Voy a poner ya A funcionar Las máquinas Esto por aquí Este por aquí Y esta Pues por aquí A donde usted me diga Vale Pues ponemos Un arbolito aquí Otro aquí Y vamos Talando un poco Vamos a despejar Esta zona Y ya está No hay problema Los hacemos aquí En un momento No sé Por la gala ¿Qué le pasa? Enciende Vale Y vale No sé por qué La cogí La verdad No he entendido eso Tampoco Tampoco no me quiero Queda sin árboles Por aquí pegados Pero bueno Algunos Si que habrá Que despejar Por aquí Para la valla En un futuro Eso nunca Lo llegamos a hacer En la otra Granjita En el otro rancho Ah vale Porque esto está Dentro de mi De mi granja Ahí hay un bicho Pues ya tenemos Los 64 De madera Tenemos 8 filitas 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Tenemos 8 filitas Por aquí Así que Esto es lo que Nos vamos a llevar Eso lo dejamos ahí Ya que está en la puerta De nuestro rancho Vamos a ir a entregársela A ver lo que nos da Por haber hecho 64 de madera Que se tarda Bastante poco Me han sobrado Un montón de Tablones por ahí Y Se tarda Bastante poco Y Y es bastante Sencillo de hacer La verdad No es una misión Muy complicada Y encima la puedes llevar En cualquier cochecito Así que Vamos bien Vamos Para allá Deberíamos de tirar Por aquí Por la derecha Si no me confundo Por aquí Ahí estamos Tenemos varias Carnes que recoger Tanto la del oso Que habéis visto Como ahí al lado De nuestra Casa Pues Hemos matado también Otro cervatillo Y otro que se nos escapaba Mientras que hacía La madera Pero bueno No pasa nada Ahí está el oso muerto Que lo tenemos En mitad del camino Así que ahora Lo recogemos Bueno Me estoy enseñando ya Con el oso Esto ya es Demasiado maltrato animal A lo mejor Me reportan El canal ¿Sabes tú? Vale Pues vamos a tirarle Por allí Rápidamente Esto no pasa De 44 de velocidad Pero parece que va A 200 Te traigo la madera Señor Ostras Ostras Casi me meto en tu casa Y tengo la madera He traído materiales De construcción ¿Me las has quitado? Me las has quitado Que cerdo Tesoro de los antiguos Vale Quiero mirar Puñal Casco Y cálid Vale Yo sé Que existen esos tesoros Pero claro En el mapa No te lo ponen Ni de coñísima Están por los montes Lo vi en un vídeo Que una persona Encontró un cofre En una montaña No sé dónde Y ya está Y eso es lo que pasó Que se encontró El tesoro No sé lo que encontró No sé si Espera Espera Soy tonto Espérate Que me estoy volviendo Yo demasiado Deprisa Vamos a volver Otra vez de noche Pero bueno No pasa nada Y eso Pero no tengo ni idea No sé si en internet Estarán O los dejo ahí La misión Hasta que nos la vayamos A encontrar No sé si este hombre Nos pedirá más misiones Yo creo que no Que ya las misiones En esta Se han acabado Y ya no nos piden Más misiones Este hombre Estaría bien Que la fuesen Reponiendo Al menos Lo de 64 de madera Estaría bastante bien Porque 64 de madera Siempre lo puede estar haciendo Son 250 que te da Cada vez que haces 64 de madera La verdad es que está Bastante bien Tardar no hay menos Das dos paseos Y lo tienen Más la caza Que vayas consiguiendo Al final consigues Un montón de dinero Solo por hacer Esa misión A ver si nos podemos Poner de pie No sé lo que estoy haciendo Debería haber vuelto Por los campos De trigo Pero bueno No pasa nada No tiene animales Y ya está Vámonos por aquí ya Volvemos para la casa Dormimos Y no sé si jugar Otro día más Llevamos casi una hora Y ha habido bastante Y ha habido bastante contenido Así que yo creo Que lo vamos a dejar Por aquí Que guay Que ahora Las neveras Sean mucho más grandes La verdad Están bastante bien No hay que llevar Tantas neveras Ya Ya con 3 Tengo más que de sobra Porque son 48 Y 24 Son Son 72 huecos 72 huecos No creo que haya Tantos animales Como para ocupar 72 huecos En una nevera Lo guay Es que así Pues tu cerdo Y todo eso Lo puede Lo puede llevar Mucho más fácil Que antes había que comprar Un montón de neveras Para llevar todos los cerdos Cuando matabas un montón Y la verdad Es que costaba un poquito No sé si hemos ido Al Al tío este Al cazador Creo que no Pero de todas formas No nos van a dar nada Así que Nos volvemos Si eso Vamos a vender La carne esta No sé si vender Toda la carne ya Ya que estoy por aquí Vamos a venderla La dejamos vendida Y no sé si comprarme Cositas Me voy a comprar cosas También Voy a comprar el metal Creo que es lo que me falta Me hacía falta 125 de metal Así que Si eso Compramos los 125 de metal Mira pues Tenemos 285 y 210 Que van a ser Casi 500 más Y tenemos 1600 Valía 500 cada de estos de metal Tenemos Justamente para hacer El silo Y nos sobra un poquito Porque no voy a comprar 50 de metal Creo yo Vamos a ver Lo que podemos comprar Vale Ya que estamos aquí Pues aprovechamos el viaje Y listo Y ahora ya si que nos vamos a ir A dormir Y acabamos el día Ya con nuestros Objetivos cumplidos Me he pasado el semáforo Bueno no me lo he pasado Pero me he pasado de frenada Y Aquí está Vale La tienda Y eso Pues a mí me gustaría Que hubiese más Más aldeanos Como ese hombre Más ciudadano Y que te dijeran Pues más cositas Ya sabes A lo mejor A lo mejor Esta gente de la ciudad Pues te piden Yo que sé Que me traigas Melones Que me traigas Carne de no sé qué ¿Sabes? Para cocinar Leche Cositas Pues tú como eres el ganadero Pues poder vender las cositas Estaría bien Vale Metal Metal Vale 500 Me hace falta 125 Añadir Añadir Y vamos a añadirle ¿No? El metal Nunca Nunca sobra Serían 150 de metal Yo creo que sí 1500 Me quedo con 100 y pico Para comprar un poco De gasolina Más la carne Bueno ahora mismo No tenemos carne Más la carne Que tengo en el coche Pero no No tenemos carne En el coche Pero bueno Creo que ahora mismo 125 Vamos que Que no sobra Vaya No nos hace falta mucho más Así que Vamos bastante bien Y me está gustando mucho Me gusta mucho El juego Han introducido cositas Que están bastante guay Como por ejemplo Lo de las neveras Que ya veréis Que no vamos a tener Que comprar tantas neveras Como teníamos En la temporada pasada Porque a lo mejor Matábamos un par de cerdos Y incluso a lo mejor No te daban Ni con las neveras Que tenía Y tenías que dar Dos viajes ¿Sabes? Entonces Era un Era un coñazo Entonces ahora ya Con esto De ser el doble de hueco Está bastante bien La verdad es que Está bastante Bastante bien Nos vamos a llevar El metal Vamos a construir El silo ya Y lo que pasa Que no me ha quedado Dinero para rellenarlo De la comida De los cerdos Así que nos falta Todavía bastante Porque los cerdos No costaban muy caro ¿No? No sé si costaba 200 cada uno O 150 No era muy caro Tampoco No es una cosa Muy cara El metal Es lo más caro Creo yo Junto a las vacas Es lo más caro Así que Lo voy a poner Lo voy a poner ya Ya que estamos aquí Lo dejamos puesto Vale Este lo enganchamos ahí Este lo enganchamos aquí Y este La mitad Pues ya está Ya tenemos Nuestro Nuestro molino Ya tenemos agua En los bebederos Así que Guay Vale Dejamos aquí Los materiales Vamos a poner La luz de esta Y Y mira que noche Mira que noche Más bonita Se ve Super super bonito Y La verdad es que Ahora claro Como no tenemos que dormir Tan temprano Pues podemos aprovechar Más el día Y solo con dos días jugados Ya hacemos el vídeo El vídeo completo ¿Sabéis? Porque como podemos jugar Por la noche Se disfruta Entonces Pues está bastante bien La verdad Así que Ya está Vamos a dejarlo por aquí La verdad es que Me está gustando un montón Tengo ganas de jugar Así que lo seguiré Trayendo y esas cositas O sea Aquí tenemos algo Ah Dos huevos Vale Me hacen falta ¿Cuántos huevos? Huevos me hacen falta Seis Y solo tenemos dos Pues bueno Ahí vamos Poquito a poco Esto de la De la nevera Me han flipado Me han flipado Muchísimo Y decirme El tema este Que no sé No sé Para qué sirve Tío ¿Dónde era? Era aquí Sí Esto Una Una plataforma Que ¿En serio? Ah vale De perforación Que permite Extraer petróleo De los yacimientos Activos Lo miraré ¿Vale? Lo miraré Por Por ahí Por internet A ver Lo que es Si alguno lo sabe Y que me lo diga Por favor Me ayudaría Muchísimo Muchísimo Y esta valla Se me ha caído O la destruí yo No lo sé Pero bueno Ya le pondremos Valla a todo El papelito este Se ha guiado Bugueado aquí No sé El día Que se quitará La verdad Me gustaría Que se quitase A ver Si lo doy aquí Ah vale Ya está Perfecto Pues ya no hay nada Bugueado Estamos Perfectamente Ahí tenemos Nuestra Nuestras Mesas Cortadoras Que ya no Cortaré Más árboles De ahí A lo mejor Despejo un poquito Esto Pero poco más Y nada más Espero que Que os haya gustado El vídeo La verdad Que me lo Me lo he pasado Muy bien Lo estoy gozando Muchísimo La vuelta a Run Simulator Y Y lo dicho Espero que a vosotros También os esté molando Que sé que os gusta Verme jugar a este juego Porque os mola Cómo me organizo Cómo organizo los episodios Y todo eso Así que Lo dicho A mí me gusta hacerlo Vosotros lo disfrutáis Viéndolo Y eso es lo mejor Así que si dejáis Un like Un comentario O pasáis por el link De la descripción Si queréis Que es Discord Y todo eso Por si queréis Estar más atento A lo que viene siendo Al canal Y todo eso Si no Con activar la campanita Y eso Para que os avise De los vídeos Pues ya está Listo Así que lo dicho Muchas muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Chao